Tras dos semanas de estarse realizando la recolección de ayudas para las familias sonzoneñas que lo necesiten, los jóvenes de Sonzón dan un buen balance de esta jornada. Las donaciones que recibieron de los habitantes del municipio se vio reflejada especialmente en ropa, la cual aún se está recibiendo en la Casa de la Juventud. También recibimos otro tipo de donaciones, como ha sido pañales para adultos mayores, algunos medicamentos, que eso sí lo están revisando, que sí se puedan entregar. También ya la parte de alimentos. En esta parte hubo, digamos que fue buena la participación de la gente, pero esperábamos tener para muchas más familias. Por eso ampliamos también las fechas para esta otra semana, toda la semana, también recoger no solo ropa, porque ya nos han traído más ropa, sino también tratando de ir armando los mercaditos. Son mercaditos muy básicos, pequeños, pero logramos tener 30 mercados en esa primera semana. Nos han preguntado mucho que cómo se iban a repartir. Esta iniciativa es de los jóvenes del municipio, no es de una entidad privada, no es tampoco de una entidad pública. Entonces ellos ya tenían unas familias, vecinos, conocidos, amigos, que necesitaban de nuestra ayuda. Los mismos jóvenes que nosotros conocíamos de la Casa de la Juventud, entonces teníamos ya una lista de más de 30 familias que lo necesitaban, que digamos no estaban en adulto mayor, ni en familias en acción, ni en jóvenes en acción. Por ahora todos los alimentos donados ya fueron entregados por parte de los jóvenes que lideran este acto de solidaridad, pero se encuentran a la espera de más alimentos para entregarlos a otras familias. Pues agradecerles porque muchos sonsonillos se han unido a esta campaña y nos han donado cantidades de ropa muy grandes y muchas en muy buen estado. Las personas de los almacenes creo que han traído ropa nueva, de hombre, mujer, niño, bebés, y eso nos ha servido mucho. Nosotros estamos pues como haciendo la labor de a cada persona que le entregamos el mercado, le vamos a decir pues que vengan por ropa. Las personas se van a poder llevar tres prendas por persona de la familia pues para ser como equitativos. Pues agradecerles otra vez, pero recordarles que nosotros necesitamos, y bueno nosotros no, la gente necesita ropa en buen estado, no ropa sucia, ni rota, ni rasgada. Entonces si nos van a donar ropa, que sea ropa en buen estado, que la gente pueda volver a utilizar. Y pues si se va a prolongar pues el tema de la Donatón, pues toda la semana o si sigue, nosotros todavía estamos recibiendo ropa, la gente de la ruralidad nos ha traído bultos de papa, nos mandan en las escaleras cositas pues como perecederas, pero la gente que se quiera unir dándonos ropa o mercado pues será muy bienvenida. Una iniciativa que surge de la Plataforma Municipal de Juventud de Sonzón y que hasta la fecha ha llevado alimento y vestuario a más de 30 familias sonzoneñas, un gesto más de solidaridad en tiempos difíciles.